Bienvenidos a nuestro canal de Arqueología Bíblica. Hoy hablamos de la Sábana Santa de Turín, uno de los objetos más enigmáticos y controvertidos de la historia, un lienzo de lino que, según creen muchos, guarda la imagen del mismo Jesús tras su crucifixión. Durante décadas, este artefacto ha sido estudiado, debatido y cuestionado. Pero ahora, recientes investigaciones científicas están sacudiendo la percepción que el mundo tenía sobre este antiguo tejido. ¿Qué hay de cierto en las nuevas pruebas que sugieren que la Sábana podría datar del tiempo de Jesús? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la arqueología bíblica y la fe cristiana? Según investigaciones recientes llevadas a cabo entre el 2020 y el 2024, la Sábana Santa ha sido catalogada como un objeto único, no sólo por su antigüedad de aproximadamente 2.000 años, sino también por las características inexplicables de la imagen que contiene. Los estudios apuntan a que la figura que aparece en el lienzo no es una pintura ni una obra realizada por manos humanas, sino el resultado de un proceso que algunos describen como un destello de radiación. Los expertos sugieren que esta imagen podría ser una proyección holográfica tridimensional, un fenómeno que supera nuestra comprensión tecnológica y científica. En 1993 sucedió algo inusual y extraordinario que muy pocos conocen. Un rayo entró y atravesó toda la Catedral de Turín hasta llegar a la urna de cristal que contenía la caja de plata con la Sábana Santa en su interior, dejando el cristal de seguridad a prueba de balas fragmentado, aunque la Sábana Santa resultó ilesa. Para algunos esto podría interpretarse como una señal divina de juicio y desaprobación, al igual que el rayo que cayó sobre el Vaticano el mismo día que el Papa Benedicto XVI, dimitió para que tomara el cargo el Papa Francisco, siendo elegido como el primer Papa Jesuita de la historia. Pero el debate sobre la autenticidad de la Sábana Santa no es algo nuevo. El hecho de que se salvara de tres incendios, para muchos, es otra señal divina de su autenticidad. Desde que en 1983 pasara por donación de la Casa de Saboya a manos del Vaticano, la Sábana Santa siempre ha sido fuente de polémica. En 1988, pruebas de datación por radiocarbono señalaron que el lienzo provenía de la Edad Media, datándolo entre los años 1260 y 1390. Estas conclusiones generaron gran escepticismo y llevaron a muchos a descartar la idea de que la Sábana pudiera ser el sudario original que cubrió a Jesús en la tumba. Pero las pruebas del carbono 14 suelen dar bastantes errores, por lo que no se consideró como prueba concluyente. Pero un estudio reciente realizado por investigadores italianos ha reabierto el debate. Utilizando una técnica avanzada conocida como dispersión de rayos X de ángulo amplio, se ha determinado que las fibras del lino podrían datar de entre los años 20 al 30 después de Cristo. Esta técnica, menos invasiva y más fiable que las pruebas de carbono 14, utiliza muestras extremadamente pequeñas para analizar elementos textiles antiguos. Los resultados obtenidos no sólo cuestionan los estudios de 1988, sino que también posicionan a la Sábana Santa en el contexto histórico y geográfico del siglo I, en Judea. El hallazgo es impactante y ha llevado a los expertos a reevaluar tanto la datación como el significado del objeto. Lo que más intriga a los científicos es la naturaleza de la imagen en la tela. Esta figura de un hombre crucificado, con heridas en las muñecas y pies, una corona de espinas y un costado atravesado por una lanza, presenta características aparentemente imposibles de replicar mediante técnicas humanas conocidas. La imagen, impresa en las microfibras más superficiales del tejido, no penetra la tela. Además, las manchas de sangre han sido analizadas y clasificadas como tipo A-B positivo, un grupo sanguíneo raro, pero común entre ciertas poblaciones de Oriente Medio. Este dato, junto con la presencia de bilirrubina, un compuesto asociado al estrés físico extremo, refuerza la idea de la autenticidad del sufrimiento que representaría este sudario. Otra pieza clave en este rompecabezas es el llamado sudario de Oviedo, una tela más pequeña que, según los expertos, envolvió la cabeza del hombre cuya imagen aparece en la Sábana Santa. Este artefacto, conservado en España desde el siglo VI, ha sido comparado con el lienzo de Turín, revelando coincidencias sorprendentes en las manchas de sangre y fluidos corporales. El año 2006, una imagen computarizada mostró que las marcas en ambos tejidos coinciden perfectamente, lo que sugiere que ambos formaron parte del mismo conjunto funerario. La conexión entre estos hallazgos y las Escrituras es igualmente fascinante. En los cuatro evangelios se menciona el uso de telas para envolver el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. Por ejemplo, en Juan 20, versículos 6 y 7, se describe cómo Pedro vio las telas de lino y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, doblado aparte. Además, el uso de lino caro, tejido en un patrón de espina de pescado, se alinea con la tradición de que José de Arimatea, un hombre rico y seguidor de Jesús, ofreció tanto su sepulcro como la tela funeraria, cumpliendo así la profecía de Isaías 53, verso 9. Con los ricos fue en su muerte. A pesar de las evidencias recientes, el misterio persiste. La Sábana Santa sigue desafiando tanto a la ciencia como a la fe. Por un lado, científicos especializados en áreas como la hematología, la arqueología y la física cuántica, aportan datos sorprendentes sobre su autenticidad. Por otro lado, los más escépticos continúan planteando preguntas difíciles sobre los métodos utilizados y las interpretaciones de los resultados. Aunque la datación mediante dispersión de rayos X de ángulo amplio aporta una nueva luz al misterio del sudario, no todos están convencidos. Algunos críticos sostienen que, si bien este método puede ser más preciso en ciertos contextos, aún existen variables que podrían alterar los resultados, como la contaminación del tejido a lo largo de los siglos o posibles manipulaciones de la tela durante la Edad Media. Estas objeciones subrayan la necesidad de realizar más estudios con tecnologías aún más avanzadas antes de aceptar conclusiones definitivas. Otra pieza clave en el rompecabezas es el análisis de las manchas de sangre. Las manchas siguen patrones que concuerdan con cómo la gravedad habría afectado las heridas de un cuerpo crucificado. A pesar de los datos sorprendentes que apuntan hacia su autenticidad, la sábana santa continúa dividiendo opiniones. Científicos, teólogos y creyentes se encuentran en un constante debate. Mientras algunos insisten en que es una obra maestra medieval destinada a causar admiración mediante el uso del engaño, otros señalan la falta de tecnología en la Edad Media para crear un artefacto tan complejo, especialmente uno con propiedades tridimensionales y características holográficas. Muchos creen que fue obra de alguien con una habilidad creadora semejante a la de maestros de la pintura como Leonardo da Vinci. Incluso con todas las evidencias de los estudios realizados, el misterio de cómo se formó la imagen permanece sin una contundente explicación científica. Lo cierto es que la imagen no penetra más allá de las microfibras superficiales de la tela, algo que ningún artista o tecnología medieval podría haber logrado hacer. Investigadores han sugerido que un destello de radiación podría haber sido responsable de crear esta impresión única, lo que plantea una pregunta aún más profunda. ¿Es posible que estemos entonces ante el testigo de un evento sobrenatural ocurrido durante la resurrección de Jesús en la tumba? Para muchos, la respuesta es clara, especialmente entre los católicos que guardan la reliquia en la Catedral de Turín en Italia, mientras que otros piden cautela y más pruebas. Este enigma milenario, junto con otros descubrimientos fascinantes relacionados con la arqueología bíblica, nos recuerdan la riqueza de la historia contenida en las Escrituras. Desde los descubrimientos de Ron Wyatt hasta los nuevos estudios que surgen año tras año, cada hallazgo arqueológico relacionado con la Biblia nos invita a reflexionar sobre la conexión entre fe, historia y ciencia. La Sábana Santa es un ejemplo perfecto de cómo un objeto puede unir estos mundos, manteniendo viva una conversación que trasciende generaciones. El debate generado en torno a la veracidad de la Sábana Santa continuará, pero una cosa es segura, sigue siendo un objeto de enorme importancia para muchos creyentes y para los estudiosos de todo el mundo. Con cada nueva tecnología hallada y cada nuevo análisis hecho, nos acercaremos un poco más a comprender su verdadera naturaleza. Mientras tanto, la Sábana Santa permanece como un testimonio visual del sacrificio que, según las Escrituras, transformó la historia para siempre. Pero más allá de la autenticidad de la reliquia, lo verdaderamente importante es mantener nuestra fe viva en Jesús, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Ron Wyatt, guiado sobrenaturalmente por Dios, pudo encontrar el lugar de la crucifixión en el lugar llamado el Jardín de la Tumba, en Jerusalén. Incluso pudo acceder en 1982 hasta el lugar donde se encuentra oculta el Arca de la Alianza. Si quieres más información, puedes ver otros videos de nuestro canal de YouTube y si quieres apoyarnos, puedes hacerte miembro del canal. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal de Arqueología Bíblica. Déjanos tu comentario y dinos si crees que la Sábana Santa podría ser auténtica o no. Que tengas un día bendecido y hasta la próxima ocasión. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este video y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y videos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!